¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estés viendo este vídeo mi estimado taxijero. El día de hoy traemos la información de la secretaria Ariadna Montiel Reyes a partir del día lunes 14 de agosto inicia el nuevo registro para los adultos mayores de 65 años y más. Si usted se pregunta, oye Lickrover, yo quiero saber cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación exacta para realizar su registro de adulto mayor, su registro de discapacidad, la beca para kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad o necesita la tanda, el crédito o el nuevo préstamo de 70 mil pesos, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. Repito una vez más, suscríbete al canal completamente gratis, ya que el programa para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras en su modalidad A, busca mejorar las condiciones de acceso a ciudadanos y educación de los infantes. Por lo tanto, si usted necesita mil seiscientos pesos o tres mil seiscientos pesos, aquí le vamos a llevar de la mano para que usted pueda obtener los requisitos, esperar la convocatoria y realizarlo paso a paso. Solo te invito a que te suscribas al canal completamente gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. A partir de ese momento que tú estás suscrito al canal, me vas a permitir ayudarte, guiarte, asesorarte y llevarte de la mano para que te dé paso a paso cómo poder obtener uno de estos tantos beneficios. Recuerda, madre soltera, viuda, divorciada, separada, madre de familia, ama de casa, estudia, trabaja y necesitas un apoyo. Tienes hijos a tu cargo de cero a cuatro años. Usted puede obtener un monto bimestral de mil seiscientos pesos o, en todo caso, tiene a su cargo el hijo o la hija de cero a seis años con discapacidad. Usted tiene derecho a un monto bimestral de tres mil seiscientos pesos. Sí, señores, como lo está viendo en la imagen, abajito aparece en letras blancas. Espera la convocatoria en tu localidad. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo el estado de la República Mexicana donde usted me esté viendo, se estarán abriendo las diferentes convocatorias. Yo necesito saber de dónde me está viendo usted. Aquí abajito, donde dice comentarios, apriétele y ponme, oye, Lickrover, fíjate que yo tengo niños a mi cargo, son mis hijos y están en esta edad. Te veo de tal estado de la República Mexicana, de tal colonia. Recuerda, en México tenemos un dicho, santo que no es visto, no es adorado. Hay mucha gente que ve los videos, pero no participa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la gente no me deja su nombre? ¿Qué quiero decir con esto? Tu tarjeta del Banco del Bienestar, aquí la resolvemos. ¿Cómo se activa mi tarjeta del Banco del Bienestar? Tu tarjeta del Banco del Bienestar se activará de forma automática en cuanto reciba el primer pago de tu pensión. Nosotros te vamos a notificar a través de un mensaje de texto que tu pensión ya está en tu tarjeta. Cuando esto suceda, puedes acudir a la sucursal más cercana del Banco del Bienestar a realizar el cambio del libro. Estas tarjetas ya tienen asignado un número de seguridad, pero yo te recomiendo que lo cambies por un número que recuerdes con facilidad. ¿En dónde puedo consultar el saldo de mi tarjeta del Banco del Bienestar? Lo puedes consultar de dos formas. Una de ellas es a través de la línea del Banco del Bienestar. El número telefónico viene al reverso de tu tarjeta. La segunda es descargando la aplicación del Banco del Bienestar y ahí podrás consultar todos los saldos y movimientos que tienes en tu tarjeta. ¿Cuándo se realizan los pagos de las pensiones de bienestar? Las pensiones de bienestar se dispersan los primeros días del primer mes del bimestre. Es decir, en el bimestre enero-febrero la pensión la recibirá los primeros días del mes de enero. En el bimestre marzo-abril la pensión la recibirá los primeros días de marzo y así sucesivamente. Este año implementamos un nuevo esquema en donde las dispersiones se hacen de forma escalonada y que dependen de la primera letra de tu primer apellido. ¿En dónde puedo utilizar mi tarjeta del Banco del Bienestar? La puedes utilizar en todas las sucursales del Banco del Bienestar en donde no se te cobrará ningún cargo por comisión. También la pueden utilizar en cualquier lugar de autoservicio y en cualquier establecimiento que tenga una terminal bancaria. Lo acaba de escuchar usted, información de primera mano y de primera fuente de Stephanie Correa García. ¿Cómo es el procedimiento? Y le recuerdo que en el mes de septiembre ya viene el nuevo pago. Ya viene los $4,800 pesos para adulto mayor, los $2,950 pesos para discapacidad y los $1,600 pesos para hijos e hijas de madres trabajadoras. Solo te invito a que te suscribas al canal gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Apriétale, te sale una campanita. Apriétale a la campanita donde dice todas. A partir de ese momento me vas a permitir llevarte la información en donde usted lo está viendo. Ya sea su celular, su tableta, su iPad, su computadora o su pantalla. Si usted no me conoce, le recuerdo, soy su servidor y amigo. El licenciado Robert, me encargo de llevarte toda, absolutamente toda la información. Por ejemplo, en un par de días ya saldrá la nueva convocatoria para los créditos a la palabra. De $6,000, $10,000, $15,000 y $20,000 pesos. También incluyen los diferentes préstamos de $25,000 y $50,000 pesos. Más adelante saldrá uno exclusivo para mujeres de $70,000 pesos. Te recuerdo que en el mes de septiembre ya vienen los registros para las becas a nivel kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad. Estamos hablando de las becas Benito Juárez. También te recuerdo que estaré subiendo varios videos hablando en los diferentes lugares que están dando gratis calzado escolar, gratis uniformes y todo lo que tiene que ver con útiles para que usted esté atento o atenta en este nuevo regreso. Recuerda, la beca Benito Juárez para Educación Superior contribuye a que las y los alumnos continúen y culminen sus estudios universitarios con un apoyo mensual de $2,450 pesos. ¿Cómo le caería este monto de $2,450 cada dos meses de pelos, verdad? Oye, Robert, yo necesito ayuda, necesito información de un programa en particular del bienestar. ¿A dónde puedo marcar y dónde me pueden resolver? En la Ciudad de México puedes marcar al 55, 51, 41, 82, 50, con las diferentes extensiones para adulto mayor, 44, 429, 44, 428, 44, 46, 1 y 44, 435. Para las personas con discapacidad, 44, 407, 44, 458 y 44, 459. Para las madres trabajadoras, mismo teléfono con la extensión 4447. Suscríbete, comparte, deja tu like.